hola chicas bueno acá médico y no sabía lo que era un holter holter si no sabía lo que era eso y me lo acaban de poner y que ver con todo todo se veía todo les muestro abortando sin camisa pero porque tengo mucha calor o sea mire cómo andaba vestida esto me lo traté de tapar lo más que pude decía ropa floja y pues no no tenía idea de o sea yo andado con ropa floja de aquí y bueno pues no tenía idea de lo que me van a poner me ha dicho que esto está hecho como para gente como con saco más cuerpo no porque yo super delgada me ha dicho y bueno pues no muy bien que digamos cada media hora esto me agarra la atención digamos cada media hora y tengo que dormir con él hasta mañana a las siete y media vamos me levanto a las seis me lo tengo que quitar y luego voy a entregarlo tipo siete y media al a la clínica porque es una clínica yo me pago un seguro médico privado de de adeslas y fue donde me mandé bueno donde siempre voy a mi cita siempre voy a ir y bueno tengo que usar esto todo el día de hoy bueno ya son las dos de la tarde me lo puse a la una casi a la una en punto una y cinco y bueno y bueno a usar esto es así me va de aquí para acá a ver cuánto bueno a ver a ver la nochecita que voy a tener hola chicas bueno me estoy preparando para irme al médico para hacerme unos exámenes del corazón bueno porque todavía me falta el examen de fuerza y bueno no sé qué otro me van a saber pero bueno me estoy preparando así que todavía no les voy a dar la cara se los veo un rato hasta ahora me 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 Hola chicas, buenos días Bueno, no Ay, no había querido platicar con ustedes Segurte que me estaba maquillando Porque las cejas nunca me salen Y es que me concentro Bueno, si me salen Voy a tomar un zumo Este zumo de aquí es súper amargo Así que le echo un poco de agua Esto es un bote de la mandala Ok, pero es un bote de azúcar Yo, o sea, echo el azúcar Ya se me está acabando No No Bueno, llevo una cola Por si me da mucha calor Bueno, aquí en el estudio Yo siento fresquito Súper fresquito Pero no sé afuera cómo estará De calor Así que Hay que prepararnos Se ve una exagerada El perfume Pero es que me encanta Vueler rico Y este Amor, amor Me lo regaló Mi hermana De cumple Y huele Exquisito Exquisito Y bueno Pues ya estoy lista No sé si voy a poder grabar Lo dudo mucho Lo del examen Pero lo que pueda Pues intentaré grabar ¿No? Así que Las veo ahora Muchísima gente Con ganas de irse de vacaciones Con ganas de pelarse de Madrid Bueno Si no puedes salir Es que aquí no me importa Salimos el año que viene Y si no Pues nos hacemos una escapada Para la Sierra de Madrid Que también es muy bonito Una semanita ¿Va? Chicos Bueno Vamos a ir latiéndose un poquito Esta mañana Un muy bonita mañana De Vaya, vaya Muy bien Aquí Si no Sabes No me deciden Si no No me queden Ay, loco por la vida Sé que ya no aguanto más Porque te pierdas con eso Que me dices Tu libertad Y si era yo Sabes Estos todos Estos todos Estos todos Estos Estos Taken M spirits Tienes cosa De una roma De tus ojos Que por De aquella Verga Queda Y no Porque No me dices con las chicas bueno acabo de llegar del médico y súper decepcionada porque no pude hacer bien o sea no pude el examen de fuerza pues no lo aguante porque me cansé y me maría horrible así que no puede hacerlo o sea no lo termine como a los seis minutos y algo pues ya estaba reventada ya me o sea me hicieron parar y pues nada acabo de llegar me acabo de preparar el almuerzo el jugo de piña porque no aguante el calor hace manejar los he dicho ya los he dicho el calor que hace aquí en madrid y me acabo de preparar el almuerzo se los muestro me hice unos un arroz unas costillas en salsa y bueno voy a dedicar nada más a descansar creo que por la tarde voy a salir a hacer la compra nada más me faltan unas cocidas creo que voy a ir a carrefour todavía no lo sé pero creo que sí voy a aprovechar para ir a carrefour y a comprarme las carnes que eso me falta porque estas ya eran las últimas costillas que tenía me gusta pedirlas así como en cuadritos para salsa así que voy a intentar ir pronto o no sé si bueno voy a intentar ir tipo pues tipo 67 cuando se supone baja el calor pero aquí no baja el calor así que porque se regaló no hay media así que creo que si tengo tiempo de ir como tipo siete o siete y media vengo totalmente despeinada destrozada cansada y bueno voy a comer ahorita así que espero que ustedes estén comiendo aprovecho y la peor me fui corriendo o sea me fui rápido a hacer la compra de las carnes hace un calor horrible llegué me relajé un poco y me acabo de duchar porque de verdad es que este calor no se aguanta de verdad se lo juro que no se aguanta y ahorita acabo o sea voy a ordenar la compra de las carnes y de verdad yo sé que soy muy repetitiva con decirles que hace un calor horrible pero es que de verdad hace un calor horrible y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es carne de ternera picada, estas son costillas que las pedí en cuadritos para hacerlas tipo sopa, el pollo, este es contramuslo igual y las pechugas, esta está dividida, solo que las dejé así en la bandejita esta. Y bueno, como pueden ver, el lado de la carne ya lo tengo super vacío, el del pescado pues tengo ahí unas paletas de tamarindo que me hizo mi hermana. Y pescado de este, este me acabo de comprar estos camarones y bueno voy a arreglar lo de la carne. Y bueno, así es como lo organicé, las carnes están aquí. Ay, se me vino una de pollo para acá. Las carnes ya están aquí, la carne de ternera picada aquí, las costillas aquí, todo lo que es el pollo está de este lado. De este lado tengo el pollo. El contramuslo en trocitos no tengo más aquí, las pechugas grandes abajo y las pechugas en... ¡Suscríbete al canal!